Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendecimos al Dios nuestro, grande, poderoso, excelso, inigualable, al solo sabio Dios, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Nosotros somos tus hermanos de las iglesias del Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Como siempre, no solamente te damos la bienvenida, sino que a la vez oramos al Señor para que a través de la palabra te bendiga a ti, a tu casa, de una manera sobrenatural. Reiteramos, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra de Dios. Amén. Amados, la porción bíblica de estudios se encuentra Juan, Evangelio según Juan, capítulo 1, los versos 12 y 13. Voy a leer allá en la pantalla. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es necesario que haga un repaso porque estoy estudiando una serie, es una serie y como una serie, las cosas se olvidan cuando pasa una semana o dos semanas. Y así entramos en el tópico de hoy, en el aspecto que vamos a tratar. Estamos hablando de los derechos. Y en forma de introducción, la vez pasada, les hablé de los derechos humanos. Y voy a leer, voy a rapidito, voy a nada más un repaso, voy a citar algunos textos para ubicarnos y así continuar. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación. Se cuenta que los derechos básicos son treinta. El poder, el derecho es el poder que pertenece a cada individuo o grupo. ¿Por qué los seres humanos tienen derechos? Desde el punto de vista civil de una nación, el gran objetivo es garantizar la dignidad humana y las condiciones para el desarrollo integral de cada persona. En la práctica son medios de protección para poder enfrentar cualquier negligencia o abuso de las autoridades. Todos los seres humanos son iguales delante de la ley y también delante de Dios. Eso es siendo de lo conocido a lo desconocido. O sea, de lo que nosotros conocemos como los llamados derechos humanos. Entonces hablamos nosotros de los derechos espirituales y hablamos de respeto que tiene Dios por los derechos de los seres humanos. Y queremos leer algunos versos que leímos la vez pasada, pero esta vez sin comentarios, solamente para que todos puedan ubicarse y estamos haciendo un contexto. Vamos a leer y quiero que me ayuden ahí, haciéndolo rápido los hermanos, en Deuteronomio 16, 19. Deuteronomio 16, 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No tuerzas el derecho, ni te vaya a un lado, ni al otro lado, cuando tengas que hacer justicia, le dice Dios a los jueces, en Israel. Deuteronomio 24, los versículos 17 y 18. Deuteronomio 24, 17 y 18. Dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Ahí Dios reclama el derecho. Si no que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios, por tanto, yo te mando que hagas esto. Miren, yo leímos muchos versos. Voy a leer algunos más. Deuteronomio 27, 19. Ahora Dios aquí es mucho más contundente. Deuteronomio 27, 19. Maldito que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, ¿cómo? Amén. Ahora Dios sirma ahí con un amén. Es maldito que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Ahora, eso es en cuanto a la nación hebrea, las instrucciones de Dios a los jueces. Pero el mismo Dios, en su manera de hacer justicia, procede de la misma manera. Por ejemplo, en Job, capítulo 8, versículo 3. Vamos a leer a Job 8, 3. Dice, ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Viene que Dios respeta el derecho de toda criatura, de toda su creación. Puedo leer otros textos de Dios que leímos la vez pasada, pero con uno basta. Me llamó mucho la atención, y la Biblia lo dice en otros lugares, Job 31, 13. Habla de los derechos de los siervos, que generalmente eran personas que eran como muebles, propiedades en aquellos días. Dice Job, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. Así que Job respetó el derecho de los siervos y de las siervas. Muy bien. Podría yo seguir hablando. La vez pasada yo cité un texto, y lo dije con mis palabras, pero ahora voy a leer ese texto, para que ustedes vean hasta dónde llega la justicia de Dios. Y es Levítico 19, 15. Levítico 19, 15. Acuérdense que estamos repasando nada más. No harás injusticia en el juicio. Oigan bien. Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu propio. En otras palabras, Dios dice, en un juicio no te vayas a favor del pobre, por ser pobre. Perjudicando al rico. Ni tampoco favoreciendo al rico, perjudicando al pobre. Así que a veces nosotros, pues por pena, por lástima, creemos que darle al pobre, irnos a favor del pobre, es justicia. Pero justicia es a cada cual lo que merece. Lo contrario, es injusticia. De acuerdo. Entonces, ya vimos el aspecto civil, el aspecto de los hombres, de los derechos humanos, y lo que Dios dice del derecho, que enseñó a respetar a la nación hebrea. Y después vimos el respeto que el mismo Dios tiene, para todas sus criaturas, y Dios jamás, dice la Biblia, que Él le va a declarar inocente al culpable, o culpable al inocente. Porque es una injusticia, y Él es el juez justo de toda la tierra. De acuerdo. Muy bien. Entremos ahora en el tema de hoy. Esa solamente para que sepamos en qué nos basamos. Aquí, en el versículo que hemos leído, estamos hablando de la autoridad que tenemos por ser hijos de Dios. Y dice aquí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos nosotros sabemos el derecho de los hijos. Los hijos naturales, tienen derecho a heredar todo lo que pertenece a los padres. Yo quiero leer un texto que leímos la día pasada, y luego vamos a regresar acá, para que veamos el derecho de los hijos naturales. Y es Deuteronomio 21, Deuteronomio 21, Deuteronomio 21, Deuteronomio 21, 15 al 17, dice, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida, lo hubieran dado hijos, y el hijo primogénito, fuere de la aborrecida. Atención, en el día que hiciera heredar a sus hijos, lo que tuviera, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Hasta ahí llega la justicia de Dios. Yo creo que está sumamente claro. Los padres dejan herencia a los hijos. Ustedes saben los pleitos con los hijos cuando mueren los padres. Si hay otro hijo fuera del matrimonio, que hay que probar que en realidad era hijo, y hacen el examen genético, para ver si coincide, si es su hijo, a ver si puede heredar. Porque legalmente, en toda sociedad, los hijos heredan los bienes de los padres. Dios usa esa misma figura para hablarnos de la herencia espiritual. Entonces, aquí, nosotros en este proceso, vamos a hablar de nuestros derechos. Ahora estoy hablando de nuestros derechos por ser hijos de Dios. Después vamos a hablar de otros derechos que tenemos en Cristo, pero ahora estoy hablando del derecho de ser hijos. Espíritu Santo. aquí está hablando de que nosotros somos hijos espirituales de Dios. Y es bueno, aquí está hablando del nuevo nacimiento. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está hablando de los nacidos por el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla que no es de carne ni de sangre, significa que no nacieron por intervención humana. No son el resultado de un adoctrinamiento religioso, sino que es una obra poderosa hecha por el Espíritu Santo en cada creyente. Tristemente, tristemente, lo digo con mucha tristeza, no para criticar, en general, se entiende muy poco en las iglesias el nuevo nacimiento. Para la mayoría de los cristianos, incluyendo los predicadores, nacer de nuevo es cambiar de vida. Yo antes era un mal esposo, ahora somos un esposo, yo antes andaba en las calles, practicaba vicios, ahora yo no hago eso, etcétera. Hablamos de nuestros cambios y creemos que si cambiamos nuestra manera de vivir, ya somos cristianos. Pero la Biblia enseña que usted puede ser o hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Porque para usted ser cristiano, usted tiene que nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, el que no naciera de nuevo no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Nicodemo interpreta como se interpreta hoy. ¿Cómo es posible que alguien entre en el vientre de la madre y nazca? Dice Jesús, tú siendo maestro de Israel y tú respondes de esa manera. Pero hoy es lo mismo. Se cree que nacer de nuevo es mejorar la vida pasada. Yo les dije a la vez pasada que Dios no cambia a nadie. Dios hace nacer de nuevo. La Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nueva creación. Amén. Escuchen esto. El hombre nuevo no es el viejo mejorado, educado y reformado. El viejo hombre dice a la Biblia que está viciado. No puede ni tampoco quiere hacer la voluntad de Dios. Ese hombre sadánico, ese hombre terrenal, ese hombre es diabólico. Su tendencia es hacia el mal. Nunca podrá hacer la voluntad de Dios. Así que nacer de nuevo no es cambiar al viejo porque el viejo nunca va a cambiar. Y el nuevo no necesita cambiar porque es nuevo y es perfecto. ¿De acuerdo? La Biblia enseña aquí que el hombre nuevo el hombre nuevo no es según hombre ni es por voluntad de hombre sino de Dios. Muy bien. Jesús dijo el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. El apóstol Pablo abunda mucho más y en Efesios capítulo 4 dice que el hombre nuevo fue creado oigan bien creado no construido no reparado creado según Dios o sea de acuerdo a Dios en justicia y santidad de la verdad o sea tiene el carácter perfecto de Dios el hombre nuevo. En Colosenses capítulo 3 Pablo dice que el hombre nuevo tiene la imagen de aquel que lo creó ¿Quién lo creó? Dios por el Espíritu Santo tiene la imagen de Dios que es Cristo es la imagen de Dios y el hombre nuevo tiene la imagen de Cristo el hombre nuevo es Cristo en nosotros pero cuando digo Cristo en nosotros no estoy hablando metafóricamente que Cristo mora en nosotros Cristo mora en nosotros por el Espíritu Santo pero el hombre nuevo el hombre nuevo aunque es creado por el Espíritu Santo no confundan Espíritu Santo con hombre nuevo una cosa es el Espíritu Santo otra cosa es el hombre nuevo el Espíritu Santo crea el hombre nuevo y mora en el hombre nuevo porque el Espíritu Santo no va a morar en algo sucio o asqueroso porque es santo por eso mora en el hombre nuevo hace el hombre nuevo y mora ahí La única ilustración que Dios me ha dado No se le ha escuchado a nadie No significa que nadie lo dijo antes Sino que yo no lo he escuchado Es la ilustración de Jesús Cuando nació del vientre de María María cuando el ángel le dijo Que iba a tener un hijo Ella tenía como algunos 13, 14 años Era jovencita y María se asombra Le dice como voy yo a tener un hijo Si yo no conozco varón Y el ángel le dice lo mismo que dice aquí No va a ser con carne ni sangre En otras palabras no va a haber intervención de hombre Sino que el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá Y hará una sombra Y lo que nacerá de ti será llamado el Santo de Dios Y será llamado Hijo del Altísimo Así que el Espíritu Santo entró a María Y hizo una placenta espiritual Aisló toda herencia de María Porque María aunque era una mujer santa Era una mujer pecadora Había heredado el pecado Así que para que Cristo naciera sin pecado Porque era el segundo Adán El Espíritu Santo como dijo el ángel Entró a María, le hizo sombra Es un misterio Yo sé que aisló lo que tiene que ver con María Y puso ahí el esperma de Cristo El esperma perfecto de Cristo De tal manera que Cristo es el primer hombre Nacido del Espíritu Santo O por el Espíritu Santo Amén Era un hombre Pero un hombre diferente Era como Adán cuando fue yo al principio Pero ahora es el hombre espiritual Pablo en Primera de Corintios 15 dice Que hablando de los dos Adanes Cristo y Adán Dice que el primer hombre era de la tierra Era terrenal El segundo hombre que es el Señor Es espiritual Tal, tal Es el terrenal Tales son los terrenales Tal como es el espiritual Cristo son los espirituales Hemos heredado la imagen del terrenal Por eso heredamos el pecado Ahora heredamos el hombre espiritual Que es Cristo Amén La Biblia dice Que nosotros somos nacidos Dice Pedro No de simiente O sea, esperma, semilla Corruptible Sino incorruptible Por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Amén Amaláudale Santiago dice Que somos primicias De sus criaturas Pedro dice Primera de Pedro Dice que somos participantes De la naturaleza divina Amén Y Pablo dice Y lo repite Cuando tiene su lucha Que Habían dos leyes En la ley del pecado Y la ley del espíritu Y dice Yo con mi mente Quiero agradar a Dios Pero no puedo Pero encuentro una ley Que me lleva cautivo al pecado Y ahí habla del hombre Dice el hombre interior Pablo habla del hombre interior Que es Que dice Quiere y puede agradar a Dios Y se deleita en la ley de Dios Dice Pablo Amén Todos nosotros Espero Hemos nacido de Dios No somos el producto De carne y sangre La Biblia dice Que el fruto del espíritu Primero Galatas 5 Es amor Gozo Paz Paciencia Bendignidad Bondad Mansedumbre Y tolerancia Y menciona 9 Pero son más La santidad La justicia La integridad Todo lo que es Dios Está en el hombre nuevo Es el fruto Del hombre nuevo El resultado Del hombre nuevo Pablo termina hablando El último versículo De ese capítulo Dice Que si hemos Que si hemos nacido Del espíritu Andemos en el espíritu Amén Porque nacer del espíritu Es haber nacido De Dios Yo hablé de eso La vez pasada Pero Acuérdense que estoy hablando Del derecho De un nacido De nuevo Yo no estoy hablando Del derecho natural Que ya hablé Del derecho natural De los padres De lo que es un ciudadano En una nación Que tiene derechos Y los hijos naturales Tienen Derecho De heredar A los padres Yo estoy hablando Del derecho espiritual Y el permiso Derecho Que tenemos Es como Hijo de Dios Pero Acuérdense Acuérdense Una cosa Es ser Hijo de Dios Por Adán Por creación Natural Y otra cosa Es ser hijo de Dios Por Por haber nacido De nuevo Dios Ama A todos Los hombres ¿Sabe por qué Los ama? Porque son sus hijos Porque Dios Sopló sobre ellos Y la creación Natural También Dios La ama Y Dios La bendice Y Dios La cuida Amén Y todos somos Hijo de Dios Por Adán Por lo natural Pero ahora estoy hablando De una De una De un nacimiento Espiritual De los cuales Solamente Participan Los que son Llamados Elegidos Y por consiguiente Fieles Como dice el Apocalipsis De acuerdo Y es bueno Que entendamos eso Si entendemos eso No puedo detenerme Porque ese no es el tema Eso es para que usted entienda Que significa Nacer de nuevo Ese es el derecho Que tenemos Muy bien Es bueno Enfatizar Hasta el cansancio Que Dios No cambia El viejo hombre Sino que nos da Uno nuevo Que aunque la Biblia Usa la palabra Transformados En el espíritu De nuestra mente Usted tiene que entender Lo que quiere decir Transformación En el sentido espiritual Transformación No es que Dios Cambia al hombre viejo Ni tampoco Cambia al nuevo Primeramente Porque el viejo No puede cambiar Y el nuevo No necesita cambiar Porque ya es nuevo Y es perfecto Cuando la Biblia Habla de Transformados En el espíritu De vuestra mente Quiere decir Anden en el espíritu Para que el hombre nuevo Que está en ustedes Pueda subyugar Vencer Someter al viejo Y se vean ustedes El carácter de Cristo Entonces Usted va creciendo En el hombre nuevo O sea Me refiero El hombre nuevo Ya es perfecto Es Cristo En usted Ya es perfecto No necesita Ni necesita ser Transformado Ni renovado Porque ya es nuevo Esa expresión Es semántica Para que usted Entienda El proceso Usted está transformado Y es renovado Cuando usted Anda en el espíritu Y el hombre nuevo Suyo Por el espíritu santo Somete al viejo Y si usted Es una persona Iracunda Usted se da cuenta Que ya usted No es iracundo Pero no O sea No es que usted No es iracundo Sigue siendo iracundo Hasta que se muera Pero está sometida A la ira Y ahí es que Nos confundimos No, pues yo Antes era un hombre Bien Bien Colérico Me enojaba Y ahora yo veo Que eso está controlado Bueno, porque usted Se ha sometido Al espíritu santo Pero si usted Se descuida La ira Vuelve Porque está ahí El hombre El hombre viejo Nunca cambia Siempre es el viejo Viciado Y dañado Es como pasa Con el drogadicto El drogadicto O el alcohólico Dice Yo tengo Tres años Que estoy limpio No he tomado alcohol Ni drogas Pero de momento Le viene una crisis Y se deprime Lo dejan solo Y sale corriendo Hasta las drogas Y vuelve de nuevo Y llora Y dice Ay yo que no era Tres años Volvía otra vez Porque la adicción No solamente es física Es psicológica Entonces usted vuelve Dice que el perro Vuelve al vómito La puerca lavada Al cieno Usted puede tomar Un cerdo Y lavarlo Plancharlo Perfumarlo Ponerle perfume Usted puede ponerle Penar esa puerquita Y la tiene en la casa Con mascota Y usted Usted está feliz Porque cree que ya Tiene ya Cinco años Que no se enloda Y usted dice Está bien Pero un día Usted se descuida Abre la puerta Llovió Y usted la encuentra Feliz Dando Nadando en el lodo Y usted Cerda Cinco años Instruyéndote Para que no ames El lodo Y ella Ella te va a contestar ¿Por qué eres tan bruta? No sabes que es mi naturaleza Y que a mí me gusta el lodo Y usted le dice El perro asqueroso ¿Cómo te atreves A comerte el mismo vómito? Y el perro le dice ¿Cómo no eres inteligente? Yo soy perro Es su naturaleza ¿Usted entiende? Este es un asunto De naturaleza ¿Por qué las aves vuelan? Porque es su naturaleza ¿Por qué los peces Están en el mar? Porque esa es su naturaleza Porque usted peca Porque la naturaleza Tuya es adánica Y peca Porque ahora Dice Juan Que el hombre nuevo No peca Ni puede pecar Porque es nacido de Dios Ah porque es nacido de Dios Y porque Dice que los nacidos de Dios No pecan Ni practican Y practican el pecado Entonces Entendió Es un asunto De naturaleza Juan dice Que el hombre nuevo Ama a Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios El que no ama No ha nacido de Dios Porque Dios es amor El amor Es el fruto del Espíritu También habla de fe Dice Juan Que el que cree Es porque ha nacido de nuevo Porque la fe Es un don También Es un don de Dios Un don del Espíritu O sea Un fruto del Espíritu Entonces Está claro Que es una nueva naturaleza De manera que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Las adánicas Todas son hechas nuevas Amén Ahora Usted está listo Para Reclamar su derecho Como hijo Y vamos entonces A ver aquí Aquí dice Que A los que creen En su nombre Y creen Porque ya nacieron de nuevo Porque el que no nace De nuevo No puede creer Primero Pero 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 Usted nace Y después cree Lo primero Es el nuevo nacimiento Muy bien ¿Usted entendió eso? No es como enseña La religión Paso uno Creo Paso dos Me arrepiento Paso tres Me convierto Paso cuatro Me bautizo Estos no son pasos Es naturaleza Y quiero decirle Que usted nunca va a creer Si usted no nace de nuevo Usted nunca se va a arrepentir Si usted no nace de nuevo Usted nunca se va a convertir Si usted no nace de nuevo Lo primero que usted recibe Es el nuevo nacimiento ¿Por qué? Muy bien Yo tengo 69 años ¿Dónde estaba yo Hace 75 años? Yo no existía No había entrado En este mundo Pero el 8 de enero Del año 54 Hay un bebé que lloró Y comencé a llorar Y entré en este mundo Desde entonces veo Oigo Como Camino Me casé Tuve hijos Me gradué en la universidad Todo lo pude hacer Porque yo entré En este mundo Si yo no hubiera entrado En este mundo Yo no Ni oigo Ni camino Ni huelo Ni como Porque yo todavía No he entrado En este mundo Lo mismo pasa El que no entra En el reino de Dios No puede amar a Dios No puede quererle a Dios No se puede arrepentir No puede sentir santidad Nada Porque no he entrado Todavía al mundo de Dios Y para entrar En el mundo de Dios Hay que nacer de Dios Lo entendió Otro recurso Para que Trate de entender Metase eso Porque si usted No entiende eso No entiende la Biblia Y mucho menos El Nuevo Testamento No lo va a entender Muy importante Que usted entienda eso Ahora Nuestro tema Es el derecho En este caso El derecho Por ser hijos de Dios Nosotros Estudiamos La palabra potestad Dice que los que creen Les dio potestad Esta palabra Esa es la palabra Griega Exoxia Exoxia Se traduce Como potestad En griego En la Biblia Se usa como potestad Se usa como autoridad Se usa como libertad Y se usa como derecho Tiene las cuatro definiciones Y hay una relación Por ejemplo Yo puedo traducir este texto De la siguiente manera Y a los que creen Les dio autoridad De ser llamados hijos de Dios Puedo decirlo Y a los que creen Les dio libertad De ser llamados hijos de Dios Puedo decir también Y a los que creen Les dio el derecho De ser llamados hijos de Dios O sea Hechos hijos de Dios Y yo estudié Con ustedes esa palabra Como Pablo la usa Como derecho En Primaria Conicto 9 No viene el caso Pablo dice Solamente yo No tengo el derecho De tener una hermana Como mujer Yo solamente yo Tengo el derecho Y Pablo habla Yo renuncio a mi derecho De vivir De recibir salario De la iglesia Y habla de derecho Y usa la misma palabra Exoxia Porque se traduce Derecho también En la Biblia Muy bien Aquí aunque dice Potestad Que tiene potestad Porque tiene derecho Muy bien Entonces Para poder entender Nosotros nos fuimos A la parábola Del hijo pródigo Vamos allá Ahí nos estuvimos Vamos a Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 Están conmigo Muy bien Sigamos Es un estudio Acuérdense que yo Primero les doy Biblina Que es una sustancia Que se sustrae De la Biblia No es cocaína Ni cafeína Ni morfina Sino Biblina Yo todos Todos los días Me inyecto Biblina Soy adicto A la Biblina Y no necesito Liberación Ni la quiero Es una broma Nada más Ok Lucas 15 Habla de la parábola Escuchemos esto Versículo 11 15 11 También dijo Un hombre Tenía dos hijos Y el menor De ellos Dijo a su padre Padre Dame la parte De los bienes O sea De la herencia Que me corresponde Y les repartió Los bienes Ahí quedamos Y nos estuvimos Hablar que El hijo menor Reclama Su derecho Y le dice Al padre Dame La parte De mis bienes O hacienda En este caso Herencia Que me pertenece Ese padre Representa A Dios En la parábola Representa A Dios Y a mí Yo siempre He dicho Ningún padre Le da la herencia A un hijo Si todavía No ha muerto Como dice Que les repartió A los dos La herencia Por la petición Del hijo menor Primeramente Es el hijo menor Segundo Él no se ha muerto Y yo he predicado Un montón De mensajes Con aspectos Distintos Pero esta vez El señor Me reveló Por qué Le dio la herencia Estoy hablando Ahora del hijo menor Dice que Les dio O sea Les repartió A los dos Pero yo me estoy Concentrando En el menor ¿Por qué Le dio la herencia Que la pidió? Porque ese padre Representa a Dios En la parábola Y Dios no muere Y como Dios Como padre No muere Pues No voy a esperar Morirse Para darle la herencia Porque Porque él no se muere ¿Usted entendió La revelación? Porque él no se muere Y ahí yo Sustraje Una gran enseñanza Que como Nuestro Dios No se muere Nuestra herencia La tenemos siempre Y nunca La perdemos Siempre la tenemos Primeramente Porque somos hijos Y segundo Porque no tenemos Que esperar Que Dios Eterno Se muera Porque no se va A morir Me muero yo Pero él no se muere Así que la herencia Sigue siempre Conmigo Lo que nos Ministra Es la osadía El atrevimiento De ese muchacho Que viene a pedir La herencia Y hay una enseñanza Poderosísima Entre más Analizo esto Más aprendo Con relación Al contexto Que estamos estudiando De el derecho El que Escuchen amados El que tiene derecho El que tiene derecho Tiene autoridad El que tiene derecho Tiene autoridad El que tiene derecho Tiene potestad Y tiene libertad Para exigir Y demandar Y pedir Porque es un derecho Ahora Otra Enseñanza Del padre Aquí Por lo cual Le dio La herencia Es Escuchen La gran enseñanza Es Porque el padre Es justo Y el padre Jamás Va a actuar En una manera distinta A como él es Ya leímos Que Dios Respeta el derecho De todos sus hijos Viudas Huérfanos Siervos Ricos Pobres De todos Ahora Dios sabía Que este muchacho No tenía edad Que en un sentido Se estaba independizando Que no estaba listo Para irse Pero él si Creía que estaba listo El padre Escuchen Escuchen El padre Le dio La oportunidad De que se equivocara Cosa que los padres Naturales No hacen Protegemos a nuestros hijos Y queremos que lo amamos Y lo que estamos es Protegiéndonos a nosotros mismos Porque si los hijos Fracasan La vergüenza es para nosotros Y cuando ellos Vienen fracasados Tenemos que hacer de frente A sus errores Y muchas veces No es amor a ellos Y no amor a nosotros Pero a la vez Nosotros No estamos dejando Que nuestros hijos Aprendan Porque para que un hijo Aprenda Tiene que equivocarse Ahora Para mí En el contexto De este contexto La gran enseñanza Es Que el padre Porque sabía Que el hijo Era dueño De la herencia No se la negó ¿Por qué no se la negó? Porque era su derecho Y Dios no le quita El derecho a nadie Ni a los malcriados Si aprovecha Como pasó aquí A ese malcriado Le cede el derecho Y luego Espera que venga Frustrado Amargado Y necesitado Porque se aprovecha De todo para enseñar Pero no Le negó Su derecho Como hijo De la parte Que le correspondía Y yo Analizo Y digo Si Dios A alguien Que estaba equivocado No le negó Su derecho ¿Cuánto más Aquellos Que están viviendo En el espíritu? ¿Cuánto más Aquellos Que están viviendo En el espíritu Correctamente Agradándole En todo Yo voy a seguir Analizando La parábola Pero Quiero Hacer un paréntesis Muy importante Porque ahora Mi énfasis Ahora Es La demanda Del que tiene Derecho El derecho Óyeme Redondantemente El derecho Que tiene El que tiene Derecho ¿Usted entiende? Y que el que tiene Derecho Tiene autoridad Tiene potestad Y como Algo le pertenece Tiene La libertad De reclamarlo Y venir Y reclamarlo Naturalmente Cuando llegue El tiempo Voy a hablar De como Se logran Las cosas En el espíritu Como Podemos demandar En el espíritu Para hacerlo Correctamente Porque este lo hizo Y Dios No le negó Porque era un derecho Que el tenía Como hijo Pero El señor No estaba de acuerdo Con lo que estaba haciendo Pero quiso enseñarle Algo Que ustedes Conocen ya Yo que quiero Es Para que usted Entienda La potestad Que tiene Que tiene Derecho La autoridad Que tiene Que tiene Derecho A menos Que usted Usted no Este delante De un juez Injusto O de una persona Injusta Usted va a recibir Lo que a usted Le pertenece Él dice Dame lo que me Corresponde ¿Por qué dice Lo que me corresponde? Yo soy tu hijo Y según la ley Por ser tu hijo Parte de tus bienes Yo Los voy a heredar Eso me Pertenece ¿Por qué Lo reclama Con tanta Autoridad Con tanta Libertad Y yo voy a Comenzar A estudiar Contigo Vamos a estudiar Antes de hablar De los derechos De los hijos Vamos a hablar De los derechos Del padre Y viendo Como el padre Reclama Sus derechos Vamos a aprender Que no es extraño Para el padre Que los hijos También reclamen Los derechos Voy a leer Unos cuantos Pasajes Este aspecto O segmento Se llama Los derechos Del padre Estoy hablando Del padre Dios Porque estoy hablando Ahora en el aspecto Espiritual Hechos Uno Siete Vamos a Levar Los versículos Ayúdenme a hacerlo Rápido Porque quiero Llegar a algo Hechos Uno Siete Dice Y les dijo No os toca A vosotros Saber los tiempos Y las razones Que el padre Puso En su sola Potestad Recuerdan ustedes Cuando Los discípulos Antes de Pentecostés Antes de Jesús Irse En esos cuarenta días Que les predicó El reino de Dios Les enseñó El reino de Dios Ellos dijeron Señor Resobrarás El reino de Israel En este tiempo Y esa fue la respuesta No os toca A vosotros Saber los tiempos Y las razones Que el padre Puso en su sola Potestad Ningún hijo Ningún hijo Tiene el derecho A saber Todos los secretos Del padre Dios El padre Es soberano Y hay cosas Que el Se guarda Para el Por ejemplo Jesús dijo Que el día De su venida Ni los san Los ángeles Digo Ni yo mismo Como hombre Porque estaba Aquí en la tierra Solamente el padre Lo sabe El padre Ya seguro Que Jesús Lo sabía ya Pero los ángeles No lo sabían Nadie lo sabe Él Lo guardó Bajo su sola potestad En otras palabras Derecho de Dios Reservarse Su revelación Y su conocimiento Y su información Hasta que quiera Revelarlo Y si no quiere Revelarlo Nunca No lo hace Diga Es derecho De Dios Dice que Deuteronomio 29 29 Las cosas secretas Pertenecen a Dios Las reveladas A nosotros Y a nuestros hijos Para siempre El padre Tiene derecho Porque es soberano A guardar La información Que el quiera Bajo su sola Solo derecho Solo potestad De acuerdo Vieron el primer Derecho del padre Usted puede pedir Señor Revelame el día De la venida De Cristo No te lo va a revelar Tú lo vas a ver El día que Cristo Venga Eso es un derecho Del padre Y que hizo el padre Aquí Los reclamó Yo lo que quiero Que ustedes vean Que el padre Reclama Ahí Miren Yo voy a poner Este versículo Y les dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos Y las razones Amados Eso es una reprensión No, no, no No se metan En lo Óigame No se metan En lo que no les importa No tienen el derecho De saber eso Ustedes estarán Llenos del Espíritu Santo Váyanse allá A esperar al Espíritu Eso Eso Si les incumbe a ustedes Seré llenos Del Espíritu Santo Y me seré testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último La Tiara Eso si es de ustedes Pero esto No les toca a ustedes No tienen el derecho Pero ahí el padre Está reclamando Un derecho De él Dice No es de ustedes Ese derecho Pero si es mío Mi derecho Lo que quiero que vean Es que el padre Reclama Sus derechos Muy bien Otro ejemplo Éxodo 4 22 Y 23 Dios le dice A Moisés Capítulo 4 Dice Y dirás A Faraón Jehová Ha dicho así Israel Es mi hijo Mi primogénito Y poseer mi hijo Mi primogénito Solo yo tengo derecho Sobre él Y sobre su vida Versículo que sigue Ya te he dicho Que dejes ir a mi hijo Para que me sirva Más No has querido dejarlo Dejarlo ir Y aquí Yo voy a matar A tu hijo Tu primogénito Dios le está demandando A el Faraón Israel es mi hijo Israel es mi primogénito Israel me pertenece Israel me corresponde Y yo estoy demandando El derecho De que tú Dejes a mi hijo Tú lo has tenido Más de 400 años En esclavitud Oprimiendolo Yo he descendido Y vengo a buscarlo A llevarlo Para que me sirva En el desierto Así que déjalo ir Y ahí viene Dios A reclamar Un derecho Que tiene Sobre su hijo Israel Así pasa Cuando el diablo Quiera Se mete en tu vida Dios le dice Apártate Que ese es mi hijo No lo toques Amén Esto lo he dicho Otras veces Pero ahora Cabe muy bien Dice Judas Que El diablo Miguel peleaba Con el diablo Por el cuerpo De Moisés Algo muy extraño Yo le pregunté Una vez al señor ¿Por qué el diablo Reclamaba Que derecho Porque el que reclama Porque tiene derecho Y Dios Porque el diablo Reclama el cuerpo De Moisés Y Dios me dijo Porque como Lo adoptó La hija del faraón Y era pagana Ella se lo dedicó A los dioses Y los dioses De Egipto Reclamaban a Moisés Pero Moisés Y Miguel decía Este es mi hijo Moisés Antes de que lo sacrificaran O se lo dedicaran A los dioses paganos Ya Hace Más de cuatrocientos años Que me pertenece Antes de nacer Por causa de sus padres Y el pacto que hice con ellos ¿Por qué Dios Está peleando Y demandando El cuerpo de Moisés El diablo Por una razón El diablo También demanda Vamos a Ahorita vamos a hablar De los derechos del diablo Si, si, si No, no, no Van a aprender Van a aprender Estamos aprendiendo Con la palabra Ahora estamos hablando De los derechos de Dios Como padre Deja ir a mi hijo Yo tengo derechos Sobre él Yo lo Yo lo Yo he creado a Israel Hice pacto con Israel Redimo a Israel Para que sea mi especial tesoro Sobre todos los pueblos de la tierra Déjalo Para Déjalo ir Para que me sirva Ese es el propósito Si no Te mato el tuyo Y así mismo lo hizo Demandó Dios Otra demanda de Dios Malaquías 1.6 Estamos estudiando la palabra Cuando usted vea Como Dios reclama Sus derechos Te va a decir Pero si Dios reclama Sus derechos Yo también tengo derecho A reclamar Yo también tengo derecho A reclamar mi derecho Aunque sea redundante Suena bonito Miren lo que dice Dios En Malaquías 1.6 El hijo honra al padre Y el siervo a su señor Si Pues Yo soy padre Donde Donde está Mi honra Y si soy señor Donde está Mi temor Dice Jehová De los ejércitos A vosotros En otras palabras Si yo soy Tu padre Donde está Mi honra Ahí está el padre Diciendo Tú me debes Honra Los hijos Deben honra A los padres Amén Entonces Amados Si el padre Aquí Está demandando Su honra A la que le pertenece Como padre Porque tú Como hijo No le dices Tú eres mi padre Proveedor No tengo Proveerme Tú eres mi padre Sanador Sáname Tú eres mi padre Guía Guíame Tú eres mi padre Consejero Sácame de este lío Y dígale a Dios Señor Tú también demandas Honra mía Mi honra Él como señor Tiene derecho ¿Qué le deben Los siervos A sus señores? Dice Segundo dice ahí Si soy señor Donde está Mi temor Los siervos Temían a sus amos Nosotros tememos A Dios Como siervos Tememos a nuestro señor Pero el temor No es miedo Sino reverencia A nuestro Dios Demanda a Dios O no demanda Sus derechos Por eso El señor Conoce los derechos Por eso No se lo niega El hijo pródigo Porque Dios Es justo Otro texto Miqueas 6 8 Miqueas 6 8 Un texto conocido Hombre Él te ha declarado Lo que es bueno Y que pide Jehová De ti Solamente hacer justicia Habar misericordia Y humillarte Ante tu Dios Ahí está hablando Dios Como Está hablando Dios Como Dios Que todos le debemos Adoración Que le debemos Muy bien Como padre Le debemos honra Como señor Temor reverente Amén Y como Dios Adoración Y que pide Él como adoración Hacer justicia Misericordia Y saber humillarse Él lo pide Y ahí la palabra Pedir Dios Yo lo demando De ti Oye Israel Que pide Jehová Tu Dios De ti Si no que ames A Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu fuerza Y con toda tu alma Dijo Dios A través de Moisés A Israel Y por consiguiente A nosotros Entonces Dígale a quien está al lado ¿Sabes tú Que Dios Reclama sus derechos? Muy bien Ahora vamos Atención Ahora vamos a hablar De como también El diablo Reclama sus derechos Yo espero que tú Aprendas Aprendas de Dios Y que no te enseñe El diablo Pero vamos a ver Lo que dice la Biblia Vamos a Job Capítulo 1 Los versículos 6 Y 7 Estamos aprendiendo Muy bien A reclamar No sea No se puede ser tímido Atrévase como el hijo menor A decirle Tú eres mi padre Dice Si no la dejen solo Un día vinieron A presentarse Delante de Jehová Los hijos De Dios Entre los cuales Vino también Satanás Wow Entonces Satanás Es hijo O no Ay Satanás Hijo de Dios U Usted dice Pastor es una herejía Ahí lo dice Era una reunión De los hijos De Dios Que son los ángeles Según Job Y otros Otros libros Los hijos En ese contexto Son los ángeles Job dice Que cuando Todas las estrellas Del alba Se regocijaban Los hijos de Dios Son los ángeles Antes de la creación Cuando Dios creaba Todas las cosas Entonces Un día vinieron A presentarse Delante de Jehová Los hijos De Dios Entre los cuales Vino también Satanás Y dijo Jehová Satanás De donde vienes Respondiendo Satanás A Jehová Le dijo De rodear la tierra Y andar por ella Ahí Escuchen Ahora Una cosa Es ser hijo De Dios Por creación Y otra cosa Es ser hijo De Dios Espiritual Ya Satanás No era hijo Espiritual Pero si Era hijo Una criatura Dios lo creó Y él era un ángel Y había una reunión De ángeles Entonces Él entró allí Como Había toda la película De arácula Que decía Porque el diablo Es bien exagerado Y cuando entró A la reunión Dios nos dijo Saquen a este De aquí Este no tiene Parte aquí No Todo lo contrario Hasta Dios Comenzó Una conversación Con él ¿Saben por qué? Porque La pregunta Es muy sabia ¿De dónde vienes? Para darnos Información a nosotros Porque ya Dios Sabía de dónde venía Dice Yo soy el primer Satélite de la tierra Rodear la tierra Y andar por ella El diablo Anda como el hongruyente Arrededor Buscando a quien devorar El diablo ¿Por qué está alrededor Del planeta tierra? Esto es mío Esto es mío Porque Dios Dice en su palabra Que somos siervos De aquel que nos vence Yo vencí a Adán Por eso soy el príncipe De este mundo Y yo soy el príncipe De una provincia Del reino de Dios Que se llama tierra Y hay una reunión En el cielo De todos los planetas Y entonces yo vengo A representar la tierra Porque si soy el embajador De la tierra Porque yo vencí a Adán Soy el príncipe De la tierra El príncipe de este mundo Jesús lo reconoció Él es el príncipe De este mundo Entonces Él vino Con dos derechos Uno Derecho de autoridad Dice el diablo Dice Satanás ¿Acaso la tierra No pertenece a Dios? ¿O después que Adán Pecó La excluyeron Del imperio Del reino De los cielos? No La tierra es parte Del gobierno De Dios Y aunque Ustedes no me quieran Aceptar a mí Yo soy también parte Porque yo vencí a Adán Y ahora soy el señor De la tierra Y estoy rodeándola Cuidándola Porque es mía Y vine aquí A representar la tierra Tengo el derecho De entrar Para representar A mi planeta Pero también Yo soy un ángel Caído Aunque caído Soy un ángel Soy un hijo De Dios También Y lo reclamó El diablo Y Dios Lo admitió No discutió Con él Lo dejó entrar Dios Dios es tan bueno Que aun cuando El diablo Reclama Su derecho No se lo niega Porque es justo Pero Apocalipsis No se dice Apocalipsis No se dice Que el diablo Fue echado Del cielo Y dice Alegres A los cielos Porque ya lo echaron De allá Hay de ti tierra Porque el diablo Ha descendido A ti Con gran ira Sabiendo que le queda Poco tiempo En ese momento Después de la muerte De Cristo Lo echaron Yo no estoy hablando De tercer cielo De allá Lo echaron hace tiempo Pero Lo echaron a la tierra Pero él podía subir Parece a cierto lugar Porque ahí subió A cierto lugar Pero ya después de Cristo Lo echaron Y dijo Tú no subes más aquí Y dice la Biblia Dice Juan Y fue echado fuera Aquel dragón La serpiente antigua Que se llama El diablo Satanás Fue echado Pero hasta ese momento Él tenía derecho Parece A subir allá arriba Y Dios No le negó el derecho Y yo te digo una cosa Si Dios Al diablo No le niega El derecho ¿Cómo te lo va a negar A ti Si eres un hijo De Dios? Mire si nuestro Dios Es bueno y justo Que aún al diablo Le niegue el derecho Aprendamos Aprendamos amados Estamos aprendiendo Yo también estoy aprendiendo Porque es la primera vez Que estudio esto Estoy maravillado Porque es una revelación De Dios Escuchen ahora Seguimos Con los derechos Del diablo Escuchen Lucas 4 6 Lucas 4 6 Mira si el diablo Tenía derecho Esto le dijo Jesús El diablo Jesús En el desierto Y le dijo Y le dijo el diablo A ti te daré Toda esta potestad Y la gloria De ellos Él le dice Vamos a leer el versículo anterior Para que entiendan Dice que le mostró Todos los reinos del mundo Y le llevó el diablo A un alto monte Y le mostró En un momento Todos los reinos De la tierra El que sigue Y le dijo El diablo A ti te daré Toda esta potestad O sea Todo este derecho Y la gloria De ellos Porque a mí Me ha sido entregada Y a quien quiero La doy Ahí el diablo Que es un mentiroso No está hablando mentira Está diciendo la verdad La tierra Jesús dijo El príncipe de este mundo Viene y no tiene nada conmigo Con el único Que no tuvo nada que ver Fue con Cristo Porque no lo pudo vencer Pero si es el príncipe De este mundo Y él aquí Lo reclama Y es verdad Él le estaba diciendo A Jesús Mira Yo sé A que tú viniste Tú viniste A derrotarme Y a quitarme Mi trono De la tierra Pues mira Tú tienes que ir A una cruz Morir Ser avergonzado Yo te lo voy a poner Muy fácil Muy fácil Yo te entrego Toda la tierra Solamente Inclínate a mí Y adora Y ya mira Que más fácil Inclinarte a mí O morir en una cruz Abofeteado Escupido Maltratado Rechazado Por tu pueblo Por tus amigos Abandonado Por tu propio Dios Que allá arriba Tú vas a gritar Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Todo esto Tú te lo puedes evitar Simplemente es así Y te inclina Y yo Que vencí a Adán Yo te entrego todo Que bondad La del diablo Que tremenda tentación Lo fácil No hay que sufrir Para de sufrir No es necesario Dios es un Dios de amor ¿Por qué sufrir? Mira la palabra potestad Es la misma palabra Derecho En otras palabras Y le digo al diablo A ti te daré Todo este derecho De ser el príncipe De este mundo Y te entrego todo Es la misma palabra Esa es la misma palabra Que estamos estudiando Es oxía La misma palabra El diablo Oiganme El diablo cediendo Derecho Estamos aprendiendo ¿No? Ahora En ese mismo contexto En ese mismo contexto Pero ahora En Mateo 4 Es la misma narración Pero Mateo 4 Atención aquí Mateo Capítulo 4 Los versículos Del 1 al 5 Mateo 4 Del 1 al 5 Dice aquí Atención amados Entonces Jesús Fue llevado Por el espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Y después De haber ayunado 40 días Y 40 noches Tuvo hambre Y vino a él El tentador Y le dijo Si eres el hijo De Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Párense ahí El original Griego Se puede traducir así Puesto que eres El hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Porque ya el diablo Había escuchado En Pocos días antes Cuando Cristo Fue bautizado Que el Espíritu Santo Descendió En forma de paloma Se oyó la voz Que dijo Este es mi hijo amado En quien tengo contentamiento Entonces el diablo Viene aquí Y le dice Puesto que eres El hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Y escuchen Lo que le está diciendo El diablo Ese diablo Que reclama Su derecho Y que cede derecho Ahora viene Y le dice Jesús ¿Sabes qué? Tú tienes el derecho De ser hijo de Dios Tú eres el hijo de Dios No solamente Allá arriba Aquí abajo Mira que Dios Lo dijo públicamente Y dio testimonio de ti Y tú Como hijo de Dios Estás aquí Ayunando Tienes 40 días Que tú no comes Tú estás débil Ya terminaste el ayuno Ahora Date un buen banquete Como hijo Tú tienes Autoridad de hijo Potestad de hijo Así que Háblale esas piedras Con tu autoridad de hijo Y dile A las piedras Que se conviertan En pan Para que tú comas Y le está diciendo A Jesús Usa tu derecho Tu autoridad Tu potestad Como hijo Para resolver Un problema personal Y cuál fue La respuesta De Jesús Seguimos Él respondió Y dijo Escrito está No solo de pan Vivir el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Le está diciendo Yo soy hijo Tengo el derecho De hijo Pero yo No voy a usar Mi derecho Si no Sometido a la autoridad De mi padre Porque aunque Tengo derecho Yo no voy a usar Mi derecho Para algo personal Si no está En el plan de Dios Aprendemos 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 El hijo menor Reclamó Su derecho Y el padre No se lo negó Jesús ahora Renuncia A su derecho Primeramente Porque Dios Usa su autoridad Independientemente De la voluntad De Dios Y segundo No menos Para un asunto Personal Le dijo al diablo Yo no estoy aquí En Cancún De vacaciones Yo estoy aquí En una misión Del padre Venciéndote a ti Donde tú venciste a Adán Para derrotarte Y quitarse el trono Con dignidad Con dignidad Cumpliendo Toda justicia Con dignidad Cumpliendo Toda justicia El versículo Que sigue Entonces el diablo Le llevó A la santa ciudad Y le puso Sobre el pináculo Del templo Y volvió Y le dijo Por cuanto Eres hijo de Dios Échate abajo Porque Hay una promesa En el salmo Que dice A sus ángeles Mandarán Acerca de ti Y en tus manos Te sostendrán Para que No tropieces Con tu pie En piedra Jesús le dijo Escrito está También No tentarás Al Señor Tu Dios Le está diciendo Escúchame Las promesas De tu padre Que están En el antiguo Testamento Te pertenecen Eres hijo de Dios Y las promesas De Dios Son tuyas Así que Lánzate abajo Porque Dios Del cielo No va a dejar Que a su hijo Se reviente abajo Él te va a tomar Abajo Jesús Dijo no Está escrito No tentarás Al Señor De tu Dios ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes lo que dice? Dice la Biblia Dice Moisés En la experiencia De Dios En el desierto Con Israel Que dice Ya me han tentado Tantas veces Tentar a Dios Según la Biblia Es obligarlo A actuar Cuando Él No lo ha decidido ¿Qué es lo que hacemos? Señor Tú dices En tu palabra Sáname Tú lo dices Que Cristo Llevo en el madero Mis enfermedades Me tienes que sanar Y Dios te dice Yo quiero sanarte Pero ahora Ahora decido No sanarte Porque tengo Un plan mejor Contigo Entonces Tentar a Dios Es demandar 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 Como hizo Israel En el desierto Danos carne Danos carne Danos carne Danos carne Estamos cansados Este maná Danos carne Y tentaron a Dios Y Dios mandó Carne Dice la Biblia Que La tenían en la boca Y ya Comenzaron a enfermar Y a morir Porque lo que No es de Dios Mata Sino de una manera De la otra Dios es bueno Y si le pedimos pan No nos va a dar Una piedra Y si le pedimos pescado Tampoco nos va a dar Una serpiente Él sabe dar Buenas dádivas A sus hijos Amén Denle un aplauso Al Señor Amén Que se oiga Amén 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 Preverente La adoración Correcta Es el padre El diablo También Reclama Derechos Y cede Derechos Y Dios Respetó los derechos Del diablo Y va a respetar Los tuyos Pero si tú eres Un hijo como Jesús Tú vas a decir Yo voy a demandar Los derechos Cuando el espíritu Me diga que lo haga Porque yo no quiero Derechos Sin voluntad Del padre Amén 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 Porque muchas veces El reclamo De mis derechos Deshonra A mi padre Y yo le debo Honra a mi padre Y muchas veces El reclamo De mi derecho Expresa Que no le temo Porque no me someto A su voluntad Y yo como siervo Le debo a él Temor reverente Y muchas veces Como adorador Yo puedo demandar El derecho Pero El derecho de él Es más importante Que el mío Aleluya Amén Amén Ahora yo te voy a meter El caramelo en la boca Y cuando lo estás saboreando Lo voy a sacar Y seguimos en la próxima Vamos a la parábola Del hijo pródigo Y leamos Rapidito Lucas 15 Leamos Desde el 12 en adelante Rapidito vamos a leer Y el menor de ellos Dijo a su padre Padre dame la parte De los bienes Que me corresponde Y les repartió Los bienes No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos A una provincia apartada Y allí desperdició Sus bienes Viviendo Pérdidamente Y cuando Y cuando todo Todo lo hubo mal gastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue Y se arrimó A una A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió A su hacienda Para que apacentase Cerdos Cerdos Algo muy Muy degradante Para un judío Porque los cerdos Son inmundos Y dice El 16 Y deseaba Llenar su vientre De las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba Ni siquiera comida De cerdos Tenía Y volviendo En sí Recapacitando Dijo Escuchen Cuantos jornaleros Hay en la casa De mi padre En la casa De mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco de hambre Sigan Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Párense ahí No, no, no me quiten El vestido Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Ahora viene La gran incógnita Aquí Fíjense algo importante Aquí Cuando el hijo Se fue Demandó su derecho Con autoridad Dame La parte De la herencia O de los bienes De la hacienda Que me corresponde Después Que se aparta Que malgasta La herencia Del padre Y que se va A vivir Perdidamente A vivir Con rameras Cuando regresa Cuando regresa Noten ustedes El cambio Ya No soy digno De ser llamado Tu hijo Dame la parte Que me corresponde Ahora Acéptame Como un jornalero Un empleado A la casa Porque yo no soy Digno De ser llamado Tu hijo Noten como El pecado Nos hace sentir Indignos De Dios Y aquí Hay una gran Enseñanza Aquí hay una gran Enseñanza El hijo Pródigo Perdió La herencia Porque la malgastó Pero nunca Perdió A su padre Porque el padre Nunca se pierde Cuando nosotros No estamos bien Delante de Dios Nos sentimos Tan indignos Que no nos atrevemos Ni a orar Nos escondemos No queremos Venir a la iglesia No leemos la Biblia Nos apartamos Porque nos sentimos Indignos Yo pequé Contra el Señor Ya yo soy un desastre Me paso pidiendo Perdón Y vuelvo A lo mismo Ya yo estoy Cansado De mis debilidades Yo no soy digno De ser llamado Hijo de Dios El asunto Escúchame hermano Esto es muy importante Muy importante Ustedes van a ver Después En la próxima Van a ver Vamos a contrastar Algo aquí Al final Pero ahora Vemos Como este individuo Que tenía autoridad Para demandar Un derecho Ahora renuncia A él Porque se siente Indigno Miren como el pecado Nos roba La autoridad Yo tengo aquí Yo tengo aquí Oigan bien De hijo A jornalero De heredero A ser un empleado De ser dueño A ser un trabajador Con salario Y yo tengo en mis notas El pecado Nos roba La convicción Nos priva De la autoridad Neutraliza Nuestra fe Nos hace Tímidos E inseguros Acomplejados Delante del padre La fe Nos da autoridad El pecado Nos roba La autoridad El hijo pródigo No Perdió El derecho De hijo Porque el derecho De hijo Nunca se pierde Estaba equivocado Aunque se sentía Indigno Era hijo Era hijo Lo que sucede Que ahora No podía Reclamar Nada Porque vino Avergonzado Porque había Había deshonrado A su padre Le había desobedecido Lo había contradicho Salió mal Todo lo que planificó Viene derrotado Entonces Embarga Se apodera de él Un sentimiento De indignidad Y eso le roba Autoridad Derecho Escuchen Él perdió La herencia Pero no Perdió A su padre Él perdió La herencia Pero no Perdió La autoridad De ser llamado Hijo De su padre Pero el pecado Le neutralizó Esa autoridad Y ese derecho Yo quiero que Tú y yo Nos veamos En nuestra relación Con Dios A veces Si no nos pasa Igual Cuando nosotros Queremos que le hemos Fallado a Dios Ni siquiera Nos atrevemos A orar Señor Ayer te pedí perdón Porque eso Ahora vuelvo de nuevo Ay Señor Y ya Perdemos el celo El fuego La autoridad La potestad Y nos sentimos Indignos El sentirse indigno Es vernos De una manera Que no somos Considerarnos Lo que no somos Pero una cosa es Cómo nosotros Nos vemos Y una cosa es Cómo nos ve El padre Ni el pecado Ni tu vergüenza Ni tus fracasos Ni tu extravío Van a cambiar El corazón De Dios Hacia ti El hecho De que tú Te sientas Indigno No significa Que tú eres Indigno Delante de Dios Ningún hijo Ningún hijo Es indigno Hay cosas Que no se pierden Nunca se pierde Un padre Nunca Uno deja De ser hijo Puede ser Que se pierda La herencia Pero aunque Se perdió La herencia El padre No lo trató Así Mató El cordero Gordo Hizo fiesta Y lo trató Como si nunca Hubiera fallado Porque era Su hijo Tenemos Tenemos Que trabajar En nuestra relación Con Dios Mirando esto Yo no quiero Que nada Me quite La potestad De ser hecho Un hijo De Dios El pecado Mis debilidades Mis errores No pueden Jamás Quitarme Mi derecho Porque ahora Ahora en este tiempo Mi derecho Lo compró Alguien Que nunca Le falló Al padre Tú y yo En Adán Perdimos Los derechos Pero Cristo El derecho Vino Y vivió Tan derecho Que pagó Nuestras deudas Satisizó La justicia De Dios Y ahora Ahora Tenemos Toda autoridad Porque Jesús Toda potestad Autoridad Medad en el cielo Y en la tierra Por tanto Ir Y la autoridad De Cristo Ahora es nuestra Autoridad Amén 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 Yo perdí La herencia Pero Cristo La rescató Yo perdí Al padre Pero Cristo Me lo devolvió Yo perdí Mi autoridad De ser hecho Hijo de Dios Ahora Cristo Me la devolvió Porque hay un hijo Que vivió Honrando al padre Perfectamente Temiendo al padre Perfectamente Y adorando al padre Perfectamente Ese es Nuestro hermano Mayor El primogénito Amén Amén Y tú y yo Representamos Al hijo menor Que nos fuimos Al pecado A la provincia Apartada Pero cuando Regresamos No nos No le El hermano Mayor No era Ese fariseo Que estaba allá Que no quería Entrar a la casa Porque su hermano Llegó Y en vez de alegrarse De que su hermano Llegó Y ver al padre Feliz Le quería dañar La fiesta Al padre Ese hermano Mayor Que es el dueño De todo Que Jesucristo No va a decir Al padre Que hiciste Con este Que gastó Toda su herencia Viviendo Pérdidamente Tú lo recibes Con gozo Y alegría No Cristo Va a decir Padre Gozémonos Porque nuestros hermanos Estaban perdidos Yo me gozo Contigo Y el Jesús El hermano Mayor Que es el dueño El dueño El dueño De la herencia Ese se le puede decir Al padre Yo nunca he violado Tus mandamientos El otro era un mentiroso Pero Jesús puede decir Yo nunca he violado Tus mandamientos Y todo lo que queda Aquí es mío Pero padre Que alegría Poder compartirlo Con mi hermano Menor Que se perdió Ese eres tú Y soy yo Dale un aplauso Al señor Aleluya Amén Gloria a Dios Que tenemos un padre Bueno Generoso Que no cambia Y bueno es Que tenemos Un hermano mayor Que es dueño De toda la herencia Porque nunca Le ha fallado Al padre Pero no se sale De la fiesta Él se goza Con el padre Celebra Con el padre Porque hemos regresado Y el padre dice Hijo gracias Porque los salvaste Porque estaban perdidos Ahora están salvados Estaban muertos Se han revivido Gozémonos Aleluya Hagamos fiesta Dice el padre Amén Están listos Para la próxima Oremos Padre bendito Dios eterno Gracias Tu palabra Es una fuente Inagotable Señor Cuantos tesoros Hay en tu palabra Señor Y tú eres tan generoso Tan bueno Que siempre Señor Nos regalas Gemas preciosas Señor Para enriquecernos Alimento Para Nutrir nuestra Vida espiritual Hoy decimos Gracias Andadas a Dios Por Jesucristo Gracias Por el hermano Mayor Gracias Por esa enseñanza Tú reclamas Tu derecho Como padre Y nosotros Lo reclamamos Como hijo Pero lo hacemos Con la dignidad Del hijo Lo hacemos Padre Mi Dios En el tiempo Del padre Sin actuar Independientemente Del padre Pero siempre Con la autoridad No con timidez No sintiéndonos Indignos No bloqueados No Sino Como hijos Porque un padre Se siente feliz Cuando ve que el hijo Se siente hijo De verdad Y ese es el gozo Que tú sientes Cuando Tú ves que nos sentimos Dueños Y herederos De las riquezas De la gloria De los santos En luz Gracias Oh Dios Gracias Te damos Yo te Yo te bendigo Mi hermano Yo te bendigo En el nombre De Jesús Y oro al Señor Que el espíritu De esta palabra Penetre Y luz Entre a tu vida Y a tu corazón Pero más que todo Que el Señor Puede hacer una obra Una operación De su poder En tu vida Para Devolverte Esa autoridad Y esa seguridad Que tú tienes En Cristo Delante de tu padre Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Dale un aplauso al Señor Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!